Si hay algo que Japón es sumamente perfecto en, es en puntualidad. Tiene que llegar a las 10 y 24 y son las 10 y 23 y 45 segundos o algo así. 24 en... Estamos en el museo de la Sopa Ramen. No la Sopa Ramen en pot y todo eso, pero la Sopa Ramen en la cajita. Cinco cocos cuesta la entrada y tres cocos hacer tu propia Sopa Ramen con tu nombre. Vamos a hacer dos tours, uno que es el principal que es más pequeño y el otro que dura una hora y media. Mira, gente, la meca del ramen. Increíble, ¿cuántos tours de sopa fue eso? Baje, antes estaba bien. Mami está seleccionando su taza y después selecciono yo la mía. Tenemos que dibujar acá, en esta parte. Técnicamente tiene que terminar así, pero yo no dibujo ni un carajo. Peruano de corazón. A mí tenía que terminar y me salió el pollo de Deadpool Brothers. ¡Belísimo! Ahorita están poniendo la topa en las cajitas estas. ¡Si, ¿qué pasa con el cocinador deopilito? ¿Qué pasa? ¡Pues le tienes que ir a tu compañero! ¿Las digo cinco cocos, no más? Vale la pena de todas maneras. Caminando ahorita por Yokohama, que limpia esta ciudad, estamos yendo a Chinatown a comer, comparación de otros Chinatowns, inclusive de China que he estado hace unos meses, es limpiecito, no hay basura en el piso. Lo que vamos a comer han dicho es dumplings, que son como los guantanes y cosas así, tengo un hambre pero se está matando. Ellos son los hijos de la amiga de Mami, estamos comiendo los dumplings, que están buenísimos. La cultura china y la cultura de Japón son muy diferentes en lo que es servicio, de comida, de gente, se nota la diferencia. Esto es un lot of dumplings, y esto es sopa, la chela de todas maneras. El chino es diferente, es pequeño, pero al mismo tiempo es grande, en comparación con otras ciudades. Uno de los templos chinos, la cultura china tiene más oro, cosas así en los templos, la cultura de Japón es mucho más simplística. En China te dicen que por favor no quemes mucho incienso, porque hay demasiada contaminación. Así que voy a cocinar la sopa con mi gorro de pollo. Están dando las indicaciones, pero no entiendo ni un carajo de que esté japonés. Nos hicieron hacer nuestro propio sobre, después me hizo dibujar hueva y media, pero bonito, ¿no? Producto terminado muchachos. Bueno, el museo, buenos cinco poquitos. Si han estado por los Nueva York, supongo que habrán ido a ver lo que es el Chels, que es un mercado así, como un lugar antiguo. Esto es lo mismo, tiendas chiquitas, de todo, luces muy bonitos. Campana de la felicidad. No es que sea borracho, pero me fascina la chela y acabo de encontrar este lugar que se llama El Viernes, que tienen chela de Yokohama. Bueno, la chela, me la acabo de terminar y ya se pidió una pincelera de Yokohama. Sí, es Kokohama. Un lugar muy bonito también. De regreso a Shibuya, ayer me la pegué como les dije y me olvidé. Los cables de esta GoPro acá, y hasta casi que se muere. Acá toda la gente envíe muertos de este barrio y todo. Gracias. Misión cumplida. La última parada, el lugar se llama Don Quijote. Tiene todo, como 5 o 7 pisos. Algunos pisos es comida, otros es ropa. Estamos comprando los chocolatitos y todas esas vainas para los amigos allá. Ojalá que no nos salga muy caro esta hueva. ¿Recuerdan el ramen que comimos el otro día? El único lugar que lo venden es el 7-11. ¡Suscríbete al canal!